¡Suscríbete! Yo me entrego con el alma y con la vida Cada vez que me enamoro puedo ser palomerida Y me enredo sin temor y sin medida Como una tonta ilusionada que camina a la deriva Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pido nada no me importa como siga Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y así soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida No me tengas miedo chiquito, no muerdo solo si me dejas Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pido nada no me importa como siga Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Ya así soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y aunque a veces me enojo junto a mi señor Porque quiero vivir a mi amor Sigo siendo una reina sin reino Pero un día haré lo que yo sueño Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y así soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Yo así te quiero mami